Espero mañana estar a la altura de tanto y tan bonito, de verdad. Y lo que quieran ustedes saber, y si no me voy otra vez a la playa. ¿Por qué Rosana nos vamos otra mañana? Yo creo que con la misma Rosana de siempre, porque soy el mismo desastre, espero haber aprendido más, ¿no? Yo siempre espero saber un poco más para regalarle a la gente más fiesta y sobre todo más diversión, que la gente se vaya feliz a casa, ¿no? Y bueno, evidentemente con un disco nuevo que se llama En la Memoria de la Piel, que es el disco que estamos compartiendo ahora mismo con la gente. Y mañana además va a ser un día especial, porque mañana se cumplirán 20 años de mi primer concierto en Lanzarote. Y fue 20 años de mi primer concierto en Lanzarote exactamente en El Reducto, donde el primer año nos costó, todo lo contrario que ahora, nos costó muchísimo hacer un concierto allí, porque era como, no, pero en El Reducto, chacho, en El Reducto, no lo podemos hacer en el parque, chacho, que el parque va a ser un mogollón, que no va a haber espacio, que no sé qué, vamos al Reducto. Bueno, al final, como Dios es grande, como dicen los viejos, pudimos hacer aquel concierto y fue, la verdad, fue impresionante. Fue eso, mágico, impresionante y brutal. Y yo siempre había tenido la espina de repetir ese concierto, que afortunadamente esta vez va a ser posible. Y lo que más me gusta de esta segunda vez, y con esto ya termino, porque me estoy alargando mucho, y lo que más me gusta de esta segunda vez es que dicen que no hay dos sin tres. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!